Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Esta es la frase con la que inicia el libro La vorágine, un clásico de la literatura colombiana y latinoamericana del escritor vilense José Eustacio Rivera, que recoge la denuncia social sobre la violencia y la situación de explotación que se vivió en la selva amazónica como consecuencia de la fiebre del caucho entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Rivera fue político, Rivera estuvo en este Congreso de la República como parlamentario del Huila, Rivera fue periodista, Rivera era abogado y como abogado de Colombia, delimitando las zonas de frontera de nuestro país, fue quien conoció todos los horrores de las caucherías. Con el objetivo de rendir un homenaje en conmemoración a los 100 años de su primera edición, que se cumple en noviembre de 2024, la bancada parlamentaria huilense, en cabeza del senador Carlos Julio González, radicó un proyecto de ley para conformar una comisión que enaltezca esta obra, la cual conllevará varias actividades conmemorativas. Lo que se busca es resaltar todo lo que ha sido, lo que significa, la importancia que tiene esta gran obra, desde diferentes modos, desde la academia, por supuesto, desde las ferias, también en documentales, en cine. Convertir la casa natal de José Estacio Rivera en Neiva, en un centro cultural histórico en su memoria. Dos, hacer una reedición conmemorativa de la obra Laborágenes, que cumple años, el año entrante, los 100 años, en el 2024, por eso nos estamos anticipando, para distribuirla en las bibliotecas públicas y también en establecimientos educativos oficiales del país. Queremos que Laborágenes sea incluido como texto de lectura en los establecimientos educativos oficiales de todo el país, bajo la coordinación de los Ministerios de Educación y de Cultura. Que se financie la producción y emisión en canales públicos y plataformas tecnológicas de productos audiovisuales, sobre la vida y obra de este autor. Y que con el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República se trabaje la impresión de billetes de 100.000 pesos, con el rostro de José Estacio Rivera y con alusión conmemorativa a la obra de Laborágine, entre otros actos para materializar el homenaje huilense y colombiano.